Vamos con otra cosa, con una turba en México que trató de linchar a un maestro de primaria acusado de violar a dos alumnas. Los vecinos se lanzaron sobre el hombre para golpearlo mientras se tiraban toda clase de objetos. La policía debió arrastrarlo y hacer varios disparos al aire para abrirse paso en medio de la turba. Cuatro personas resultaron lesionadas en medio de los disturbios. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder. Una aplicación para tener encuentros sexuales.